Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Vamos con la segunda parte de las acciones del IBEX. Ya tenéis puesta la primera y la anterior, jornada de viernes, toda la banca del IBEX. Con esto terminamos nuevamente una semana más con las acciones. Apenas hay referencia porque lo que está haciendo el índice es subir, algo pasado con otros, indudablemente. Bien, pues es que la siguiente referencia realmente está en la zona de los 9.000, no está tan lejana, que sería ir a visitar la tendencial, tendencial principal, tendencial de largo plazo esta. Y no tengo más referencia, la verdad, sería este, es que es 9.000, una cosa así, 9.000, 9.000, quizás un poquito más. Ninguna referencia más. El IBEX dividiendo también, ya se ha tragado la resistencia y estamos un poquito enterrados de nadie. Indudablemente está sobrecomprado, pero giro de momento tampoco tenemos. Y nada más, lo había comentado, esto sí que no lo contemplo, no, no, el hombro cabeza, hombro, es que veo este hombro muy pequeño. Y como impulso no está corregido, o sea, no me llega para trabajar con impulso. Así que, esto tiene esta zona, 9.100, zona de resistencia, la tendencial y zona de resistencia per se. Ya está, venga, seguimos, comenzamos con Ibedrola, en el otro vídeo lo he comparado con Endesa. Había ahí alguien diciendo, pues Endesa me gusta más por dividendos y tal. Hay ciertas diferencias, hay ciertas diferencias técnicas. ¿Qué es lo que estamos en Ibedrola? En Ibedrola estamos en una zona de resistencia, ¿vale? Voy a meter ya más zoom, tendríamos un techo pendiente, un soporte muy chulo aquí en este 9.10. Y, cuidado, no es la mejor, de verdad, no es la mejoración. Parece lo más recomendable comprar en correcciones y, no sé, se me ha metido a mí que podría moverla por estos niveles, pero, bueno, eso es cosa mía. Simplemente sí que sería más cómodo comprar en el 9.20, 9.10, si perder o recuperar, por comprar en soporte. Y para comprar en movimiento alcista, por lo menos que haya corrección, para comprar, perdón, por lo menos que haya corrección de este tramo. La entrada ahora se me hace bastante mala. El 11 debería pasar a ser soporte. Cuando, según vaya evolucionando, marcaremos la estructuración porque todo lo que tenemos ahora aquí es un gran rango. Lo que pasa es que, ya os digo, la entrada no me parece la idónea. El soporte es muy evidente, es evidente, perdón, y la resistencia también. Esto es un rango, o sea, es que no hay más. Si consolida por el 11, trazaremos la altura y, nuevamente, niveles al alza con la acción. Mientras no pierda el ya lejano 8.28, está estructurado al alza, objetivo 11.89. El timing de compra ahora no lo veo. Y si perdiera el mínimo entre dos máximos, tenemos aquí la media, pero no sería una señal positiva. ¿Vale? Una acción muy interesante esta. La zona, desde luego, ahora la zona no me gusta nada. No me gusta porque ya aquí en mayo cayó y en agosto cayó. No hay que irse años atrás para la... No, no, la zona es ahora, sin mover mucho el gráfico, la zona es bastante, bastante mala. ¿Vale? Venga, pues es que no hay nada más. La zona mala, creo que sí hay consolidación por encima de 11 mejor y poquito más con la acción, de verdad. Inditex también se fue, se fue un poquito, que está sobrecomprada también. Y tenemos un techo, tenemos un suelo, un doble suelo. Doble suelo, objetivo, pendiente ya, 31. En correcciones se aprovecha para comprar una zona, una buena zona, 24. 24 es una zona interesante para pensar en compras. Las correcciones, si es que viene, si es que viene la corrección, que a lo mejor ahora somos de contras, de verdad. A lo mejor al IBEX se le olvida corregir a la baja y va todo en línea recta al alza. Pues bueno. Una entrada buena en Inditex sería la zona del 24 para pensar en ir a buscar la proyección del doble suelo que tiene pendiente en los 31. ¿Vale? Venga, no, no hay más. Indra. Indra lo mismo. Está muy bien. Está bastante bien, pero la zona es bastante mala. Seguimos en resistencia. No puedo decir nada diferente, ¿verdad? La semana pasada nos ha movido. Estamos en zona de resistencia. Quizás en Semanal se vea mejor. Se ve. Semanal, ¿eh? Semanal. La zona es muy mala. Fortísimo movimiento. Aquí lo que tengo es para pensar en comprar correcciones o, o, aquí, nuevamente, S11, ¿verdad? Pasar ese soporte. O nuevamente S11 por Ibedrola. Cuidite, ¿no? La resistencia. ¿Vale? No hay más, que no cambia mucho. Las zonas están bastante incómodas en Ibedrola, desde luego, en Inditex. Mira, pues por lo menos no tiene vía libre. Ya parece que se come el 61. Pero es que Indra e Ibedrola están justo, justo, justo en una zona que a lo mejor la rompe de cuajo. Pero que se hace bastante complicado aconsejar la compra por entrar en plena resistencia. Venga, seguimos. Logista. Hoy, este, esta, esta semana sí que, sí que sigo un orden. No recuerdo si hay, si he dicho, si no lo digo dos veces, que siempre lo digo al final. Si no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo, podéis hacerlo. Es más que necesario, dais la vida a, a estos análisis, de verdad. Ya está, ya está, dicho. Logista, zona de, así no se ve, de verdad no se ve, está sobrecomprada. Entró bastante mal, en Inditex compra bastante malo a Ibex, porque ya había terminado estructura y está sobrecomprada. O sea, yo creo que todos los hablan en el mismo idioma, el dividendos y sin ajuste. Y en este caso, sin ajuste y dividendos, el gráfico nos dice que, aparte de sobrecomprada, a lo mejor no es la mejor zona. Sin más, sin más. Parten diferentes activos, pero es lo mismo, es lo mismito. Sobrecomprado, necesita corregir. La entrada ahora es mala. No veo pauta, tampoco. No, a verla. Hay poco, poco a comentar aquí. Vale, llevo unas semanitas bastante plano. No creo que sea la mejor opción ahora de entrada a compra logista. Ya hablaremos, si lo vemos en 21, si es rechazo, ya hablaremos, ya hablaremos. Venga. Empezamos con estas acciones. Esta segunda parte son acciones, ¿bien? Están con buen movimiento, pero el timing de compra no me va a decir que sea el adecuado. Maffre, pues otra. Esta no está en vertical, ni muchísimo menos, pero triángulo roto al alza. Si el triángulo bajista tiene la base como la tiene esta horizontal, por definición no va a tener que salir un suelo. Es lo que tenemos, un nivel de referencia que yo lo daría por bueno, con este máximo, pero bueno. Y nada, correciones se aprovecha para comprar. Nos quedamos con la proyección, proyección del triángulo. El triángulo está bastante claro. Está bien roto, está bien roto. Objetivo 2. Vale, con permiso de resistencias y objetivos intermedios. Correciones se puede entrar perfectamente para comprar. Vale. Seguimos. Es que no ha cambiado, no ha cambiado. Meliá, esta sí, esta sí ha cambiado. Ya ha recuperado de forma clara. Esta semana, él ha recuperado. La semana pasada no la teníamos. El mismo movimiento que estamos viendo, AENA, Amadeus y AG, todos están por el mismo patrón. Por lo menos en este movimiento alcista. Y afortunadamente ha recuperado el 5,20. ¿Podemos trazar cosas? Podemos trazar. Bueno. De momento este impulso, este, el bajista, lo daría ya por anulado. A comerse la tendencial y por supuesto, me centraría quizás en compra al superar esta. Este nivel, ¿no? De hecho, voy a borrarlo. No entre ya. Voy a quitar esto también. Esto para saber que es importante este nivel, que ya lo sabemos. Y bueno, el punto de entrada es muy malo. El punto de entrada, esto que voy a graficar. Tenemos aquí un impulso, corrección y catapo. Ya lo podemos dar casi por proyectado también. Punto de entrada digo que es malo. Primero está bastante corregido. Bueno, está corregido. No está para nada vertical. Y entramos básicamente en media. No tiene sentido. Ahora, ¿qué tenemos que esperar en esta acción? Voy a mover el billete este. Aquí no hay más. Lo que comentamos aquí hace un año y pico. Un año no, 21. Pues pasa, pasa. 21, 2000. Sí, hace un año. Un año y algún mes. Y un mes exacto casi. Que lo convierta en soporte. Rechazo y para arriba. Ya está. Se vaya un poquito más al alza y que funcione este 5,20 como soporte. Si vemos ese comportamiento. Pensaré en positivo con la acción. Muy buena señal que recupere el soporte. Muy buena señal, sin duda. Merlin, Properties. Y aquí está. A ver si sale ya del rango. Vamos a dar ya por anulado el techo. Esta vela, desde luego, no es la mejor. Si perdí al mínimo, tira. Que te va. Y nada, aquí. No hay mucho recorrido. Y aquí está todo bastante embarrado, ¿verdad? Está bastante en estado gráfico. No me gusta como lo tengo. Bien, cuando rompa el 9,30. Si es que lo rompe, vamos a quedarnos con esta idea. 9,30 pasa de soporte. Por lo tanto, tiene que subir ahora algo más. Lo convierta en soporte. 9,30 lo rompa. Lo convierta en soporte para pensar 70 céntimos en 10. Indudablemente, para pensar en esos 70 céntimos, tendría que hacer esto así. Rompe el 9,30. No llegues al 10, en línea recta. Por favor, no llegues. Pierde el 9,30. Vuelvemelo a recuperar. Ahí es la entrada. Y para arriba. La entrada, según este gráfico, sería sube. Cae aquí. ¿Vale? Que convierta en soporte lo que es resistencia. Y que lo haga de forma clara. Es que está bastante divergente. Los indicadores no están para pensar en este movimiento, precisamente. Están más bien para pensar en caída. Por eso, que haga esto. ¿Vale? Seguimos. Después de Merlin, Naturgy. Otra vez con la media. Me gustaría... Sí, está bien graficado. Me gustaría que testeara el 61,8, que no lo hizo. Y lo que está graficado. Es que no nos vamos a meter en plena media. Cuando no tengo ninguna referencia con las energéticas. Es que no tengo nada. No tengo nada. Tenemos una gran caída. Luego un posterior comportamiento. Entonces, barrió el inicio de la caída, por ejemplo. Y luego tenemos comportamientos desiguales. Y no tengo mucha más idea que intentar pensar en compra en el 61,8 si se deja. Lo que está graficado. Para que, como ha ido subiendo esta semana, poca idea. O sea, se ha escapado. Pero mantengo la misma idea. Compra en esa zona del 24. Si es que hay un rechazo. Y que sea ese rechazo limpio. Si no, es que no se me ocurre nada más. ¿Vale? Entrar en mediano. Y en el testeo del 61,8, sí. Por testear. A ver si funciona el 61,8. No por otra cosa. No tengo nada. No tengo absolutamente nada. Tenemos un canal. Bastante grande. Pero no nos vale. A efectos prácticos nos vale para poco. 24. Debería pasar a ser. Soporte. Red eléctrica. Lo mismo. Lo mismo no. Se entiende, ¿no? Lo que digo. Tenemos como... Voy a cascar el Naturgy y el Red eléctrica. Se entiende que cuando digo lo mismo, es lo mismo con este compás. Tenemos una gran caída, un posterior comportamiento y un posterior comportamiento con respecto a la subida. Están bastante simétricos. ¿Vale? La línea amarilla es Naturgy. Creo que hay cierta simetría, ¿no? En movimientos. No está igual, indudablemente. Pero lo que me interesa es esto. Y entonces, aquí estamos en la misma. Media de 200 haciendo su trabajo. La idea más vale que rebote de forma clara en 1560 o que haga algo bonito con la media. Entonces plantearemos alguna estrategia. Si no, de momento, nada. Me gustaría ver 1530, 1560. Sería quizás lo más cómodo. No tengo mucho más. No tengo mucho más. Recuperar el soporte es buena señal. La media está haciendo su trabajo. Si hubiera un poquito más de corrección y superar este máximo, superar este máximo, podríamos trazar estructura. Vamos a esperar a que se apañe. No hay nada. No tengo ahora una estrategia aquí clara. En estas energéticas no tengo absolutamente nada. Y Repsol. Seguimos. Más energía. Esperando algo que no llega. Lo debería hacer de forma clara. Es que entrar ahora aquí está muy lejos. ¿Dónde ponemos aquel soporte aquí? No me salen las cuentas para ir a visitar máximo. Sería aprovechar alguna corrección en media para comprar. Sin más. No tengo nada más. ¿Estructura ahora? No. No tengo. No tengo nada. Nivel. Es evidente que esto, esta zona, este 1503, se está haciendo de resistencia. No sé si es exacto. Lo veis que no puede. Estamos en gráfico diario. Empieza a tener cierta identidad. Pero es que este análisis no vale para nada. Si dices, la siguiente resistencia está un poquito más lejos. Pues vale. Dice, pues si supera los máximos. Ya hay que ir al punto. Supera los máximos. Pues nos vamos a la resistencia. Sería ir a buscar esto. Pero es que apenas hay distancia. Así. Y más distancia hasta este punto. No tiene sentido ahora. No encuentro ninguna estrategia si no hay corrección en Repsol. No la encuentro. Seguimos. Roby. Roby sí que se encuentra en estrategias. ¿Es bajista? Sí. Pero hay un pero que hace... Espera. Que va pasando el tiempo. Uy. Ya. Que hace dos meses. Hace dos meses no teníamos. Está formando soporte. Y hay cierta divergencia. Lo voy a poner grande. ¿Verdad? Mirad el RSI cómo está. Mirad el estocástico cómo está. Tiene que meter mucho zoom. No es barato esto. No, no, no. Parece... Bueno. Espera un poco. Quiero decir que hay algunos rechazos. Sí. Bueno. Vale. Medio. Una cosa media. Un 8% o 9% en el suelo. Voy. Hay algunos picos que son sutiles. Pero se ve por lo menos que perder y recupera. Entonces te da un porcentaje pequeño con respecto al premio que te puedas llevar. Aquí. Bueno. Yo creo que es difícil. Se me está metiendo en la cabeza que esto lo harán vía GAP. Fíjate. Ya. Es demasiado evidente. Quizás. Sería perder el 35.20 y volverlo a recuperar. Que son las líneas exactamente que acabo de borrar. Para ver el precio. Los indicadores están mostrando divergencia alcista. Y si superar a 38.24 sin perder 35.20 tendríamos la posibilidad de tradear un doble suelo. Pero ya habéis visto. Es un 8 o 9% de stop. Y me centraría quizás en darle un poquito más de margen al suelo. Por si acaso van desde arriba. Machacan. Nos vamos abajo y es donde está la señal de compra realmente. No es un giro barato. No es un giro barato. Pero conforme está formando el soporte. Me plantearía bastante la continuidad bajista. Si ahora el 35.20 lo perfora. Y lo convierte en resistencia. Pues seguimos pensando en negativo. Y buscando siguientes referencias. ¿Vale? En el gráfico. O en donde sea. Pero cuidado. Que los cortos ahora en Roby. No creo que sean la opción adecuada. Pues está cayendo. Sí, está cayendo. Pero tenemos un soporte. El soporte. A ver. Aquí estoy marcando el suelo. Dos patitas iguales. Pero el soporte. Crédeme que no es un punto. De hecho. Así estaría bien graficado. Si pusiera la línea más gruesa. No sé si la puedo poner un poquito más gruesa. No. Esta es la más gruesa posible. Pues no se notaría. ¿No? Esas mechas. ¿Vale? Simplemente estamos en zona de soporte. Sin más. Cuidado. Y mostrando cierta divergencia. ¿Vale? Y los niveles del suelo. Pues el 75-20 no pierde la base. Y superación de 38-24 tendríamos el doble suelo. ¿Vale? Seguimos. SACIR. Esta. Hay que irse lejos. ¿Verdad? Potencial hay. Esto lo vemos. Pero a ver. El último soporte. Está algo más lejos de la zona de este 2.95 del 61.8. 2.94. Esto lo tienen que corregir para entrar en condiciones. Sino que hacemos aquí. Zona de máximo. Y esto está divergente también. No materializa divergencia porque el IBEX está para poca fiesta bajista. De momento estará aguantando bastante bien casi todo. Pero el timing de compra aquí también me repatea bastante. Los indicadores no están en su mejor momento. ¿Cuánto suelta? Vale. Los indicadores no están en su mejor momento. Y la distancia al último soporte lo tenemos. A ver. Estamos en el diario. Lo tengo aquí. Se me hace peligroso. Sin más. Como las divergencias las tengo en consideración siempre. 99%. Casi rondando el 100%. ¿Y cómo está ahora divergente? El estocástico. El MAC. El RSI. Yo esto lo dejaría pasar. Lo que está graficado sí. Es mi pensamiento. Corrige por lo menos. Hay 2.37. Corrige media. Si pierde recuperar media. Pues entramos para ir a buscar el 61.8. Para la entrada no. Zona de resistencia y con divergencia. No. No es para mí. Venga. Seguimos. Santander comentado. Gamesa no está ya. Santander está en el diario de las acciones del IBEX de banca. Ya está subido. Es estas ya subidas. Y Solaria. Sale del letargo ese que llevaba ahí un par de meses. Y rompe al alza. Los fundamentales son buenos. Lo que pasa es que esta acción. O entrabas realmente en el punto de activación del hombro-cabeza-hombro. O no os creáis que tengo yo muchos puntos de entrada con colación. ¿Por qué? Porque la media estaba muy cerca del precio. ¿La rotos? Sí. Probabilidad de haber niveles superiores. Pues tampoco sería tan raro ver quizás este 20.56. No creo que sea tan extraño. No parece. Y luego seguimiento de estructura. Que es que ahora no tenemos. El hombro-cabeza-hombro está muy inclinado. Que es lo que tenemos marcado. Ya ha llegado. Tenemos aquí el hombro-cabeza-hombro. Y bueno. Y aquí un pequeño soporte. Que supongo en su momento marcaría. Si pierde o recupera. Sería una oportunidad de entrada. Al final podrá mejorar el técnico solar. Y a lo fundamental. Yo os digo. El regalo de tener más enganche de lo programado es muy bueno. Regalo. Hay que hablar de alguna manera. Pero eso es bueno. Bueno. Y regalo también. Que aquí detrás hay mucha historia. Lo que pasa es que no tengo estructura. Para seguir. Cuando haya estructura. Si se merienda el 20.60. Si la media pasa a ser soporte. Ya hablaremos. Pero es que ahora no tengo mucho más. Para decir. Nada. Pues ha funcionado el hombro-cabeza-hombro. El punto de entrada está bien cantado. 10.61. Es que está todo bien. En su momento. Lo que pasa es que ahora. No podemos hacer mucho. Comprar en correcciones en media. Teniendo la media como la tenemos. En media horaria. Tampoco. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Tiene sentido? Sí. Pero teniendo la media ahora aquí. Nada. Sería cuestión. A ver. Un par de semanas. Tres. A ver. Qué es lo que está haciendo. Y sacaremos alguna estrategia. Seguir. Digo yo. El impulsito ni me lo planteo. El soporte es lo más importante. Este 16.30. El impulso no me planteo. Porque la entrada está en media. Vamos. Que no me lo planteo. Ni antes. Ni ahora que está en proceso. Si es que no lo ha terminado. Que es que me da igual. Es que no. Sigo siempre. Sigo 4.5 normas. No la voy a cambiar ahora. A mitad de partido. O sea. En media no voy a entrar. ¿Para qué? Teniendo aquí esta zona. Creo que lo que voy a hacer es limpiar. ¿Verdad? Como el hombro-cabeza-hombro ya no vale para nada. El rango tampoco. Este nivel tampoco. Esto tampoco. Pues. A limpiar. Recede dibujos. No. Zona importante ahora es esta. El soporte. Que es más o menos. Zona importante. Lo que antes fue soporte. A ver. Se lo convierte en resistencia. La media horaria. Que no me interesa para nada. Y este soporte. Yo el 61. Que lo vamos a poner. Es que no hay más niveles importantes aquí ahora. Ya está. A ver qué hace aquí. Esto debería ser como resistencia. Pues nada. Esto es un clarísimo pasar palabra. Hasta que haga algo más interesante. Ya el suelito. Si podríamos graficar algo. Tendría problemas de la media. Ya lo ha proyectado. El hombro cabeza. Hombro también. El impulso lo voy a dejar dibujado. Ahí está. Y la zona que. Estamos en resistencia. Nada. Zona de posible resistencia. No tenemos mucho más. Venga. Y terminamos. Telefónica. Creo no me deja ninguna. ¿Verdad? No. A mí. Ya. Ya está. Hasta aquí. Aquí se me acaban las ideas. Más la vela que está dejando hoy. La idea de cazar un rebote. En un activo bajista. Dices. Ah. ¿Por qué te metes alcista en un activo que está cayendo? El que recorre. Ya está. Ya. Hasta aquí. Ya está. Hasta aquí me caso. Podría haberlo hecho en línea recta. Llegar a nivel. Sí. Ha tenido bien corregir incluso demasiado. Este último movimiento alcista. También. Ya está. Esto es la idea. Pues de 3.20. De 3.25 a 3.62. Sí. Ya está. Ya está. Que es que no hay más. Ya no tengo nada más. Llega la media. Zona de media. Y se me acaban las ideas. Como sigue siendo una acción bajista. Pues ahora. Nuevamente. La misma música. Lo que haga ahora me interesa entre poco y nada. Y. En vez de este nivel. En mínimo. Y no hay más. ¿Por qué la compra? La compra era por el nivel. Y luego formó el suelo. No sé si os acordáis. Este pequeño suelo. La zona era interesante. Para pensar en su vida. Y luego por el suelo. Ya está. Es un recorrido que no es enorme. Pero hasta aquí me caso. Y yo ya no sé leer más este gráfico. Ahora. Si lo veo en 3.12. Y pierde y recupera. Hay divergencia. Y hace algo bonito. Pues es una entrada. Y si no. Más vale que se me riende la media. Más vale que haga. Cosas bonitas. Porque bonito bonito ahora. El gráfico realmente no está. La idea de corto plazo ya está hecha. Ya se me ha materializado. Ya ha llegado. Y no quiero. Ya no me interesa para nada. Telefónica. Esta era la idea. Llegar a un punto. Que si lo hubiera crujido mejor. Pero si ahora viernes. Hoy. A las 5. Te das cuenta. De que casi casi ya no está pudiendo. Pues es decir. Pues vaya. Yo había comprado. Y mi idea era llevarla a 5. Pues bueno. Entonces mantén. Se ha comprado desde abajo. Mi idea era corto plazista. Y era llevarla a media. Aquí decir. 5 y cuarto. A intentar vender. Cuando ya esté casi casi la vela formadita. ¿Vale? Es llegar hasta la media. Yo ya no tengo más ideas. No tengo más ideas. La tendencia no es altista. Lo que pasa es que el punto de rebote. Más o menos. Se intuía. Luego formó el suelo. Y luego esto también. Esta pista. Este movimiento. Ya digo. Se conjugan bien. En los dividendos. En los dividendos. Fue en soporte. ¿Vale? Ya veremos. Ya veremos. ¿Qué es lo que pasa? Con este máximo. Si luego hay que reentrar desde arriba. Pero yo ahora más ideas. Ya no tengo. ¿Vale? Pues ya está. Ya hemos terminado con las acciones del IBEX. No creo que me haya dejado ninguna. Me da la sensación de que no me he dejado ninguna. Y nada. Lo de siempre. Te doy hacia arriba. Si os aparece el vídeo interesante. Te doy hacia abajo si nos ha gustado. Todos los comentarios son más que bienvenidos. Y nada. Un saludo. Y nos vemos. Nos vemos en la siguiente.